Durante esta época decembrina, las autoridades de la región han implementado una serie de operativos encaminados a la seguridad y protección ciudadana, por lo que también han emitido recomendaciones a la población y zonas de extremar medidas de precaución para evitar todo tipo de accidentes. La Cruz Roja Mexicana, bomberos de Tapachula, Tránsito del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Civil se han unido a este operativo y recorren cada uno de los puntos que consideran pertinentes en la Perla del Soconusco. Piden a la población en general no conducir en estado de ebriedad ni exceder los límites de velocidad, así como revisar los puntos de seguridad del vehículo y hacer uso de los números de emergencia de forma apropiada en caso de requerirlos. Respecto al uso de pirotecnia en esta temporada, los paramédicos y bomberos enfatizaron que ningún artilugio a base de pólvora debe manejarse por niños y menos si no hay supervisión de un adulto, evitar arrojar cohetes a lugares donde hay pastizales, productos flamables, tanques de gas o al interior de viviendas para evitar un incidente. De la misma manera, piden no sobrecargar las corrientes eléctricas de luces navideñas, ya que se podrían saturar el contacto y provocar un sobrecalentamiento de los cables. Finalmente, piden a la población extremar precauciones en esta época decembrina, tomar en cuenta todas y cada una de las recomendaciones que emiten las autoridades correspondientes. Para TV10 Noticias, Rafael Gómez.